¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un saludo cordial a cada uno de ustedes y como siempre darles la más cordial bienvenida aquí en Noticiero Central. Mi nombre es Jameli Cruz y el día de hoy les damos la cordial bienvenida a todos ustedes, como siempre, por supuesto agradecidos porque están día a día acompañándonos en este bloque informativo. Vamos con el detalle de la información. Hoy estudiantes de la Universidad Nacional de Moquegua realizaron un plantón en exteriores de la Casa de Estudios. Han pedido la institucionalización, una educación de calidad y un comedor digno para los estudiantes. ¡Docente! ¡Escucha! ¡Y unete a la lucha! ¡Docente! ¡Escucha! ¡Y unete a la lucha! Bueno compañeros, palmas, gracias por solidarizarse, gracias, gracias. Bien, estamos en los exteriores de la Universidad Nacional de Moquegua, donde se viene llevando a cabo un plantón, ¿no? Una huelga que ellos indican con carteles en mano. Están pidiendo institucionalización de la UNAM, así mismo educación de calidad. Tenemos un comedor digno y por otro lado también indican que quieren ser escuchados, ¿no? Entonces han salido estudiantes de diferentes carreras para poder brindar también estos pedidos a la autoridad, lo que viene a ser el presidente de la Comisión Organizadora. Vamos a conversar entonces para que nos puedan dar algunos alcances. El día de hoy han salido, han decidido alzar su voz de protesta. Buenos días ante todo, mi nombre es Miguel Ángel Césped Rodríguez con Código Público. Estamos pidiendo desde ayer, hemos hecho una movilización por parte de todos los hermanos de la Universidad Nacional de Moquegua porque nos importa la institucionalización como primer punto objetivo. Después también como segundo punto el licenciamiento y también hablar del tema de un comedor digno. Si hablamos de otras universidades a nivel nacional, la San Marcos y la Universidad de la UNSA son modelos que podemos seguir, sobre todo la UNSA porque tiene su capacidad de ejecución de gasto presupuestal, tiene el 54%. Moquegua en estos momentos viene siendo en temas de infraestructura, equipamiento, lamentablemente no llegamos ni a un 4 o 5%. Eso te lo puedo mostrar con datos estadísticos y puedes hacer el seguimiento en el SSI, sistema de seguimiento de inversiones. Te doy el código único de inversiones para que tú puedas tener conocimiento de todas estas situaciones que vienen pasando en nuestra universidad. Se nos viene ya el tema del licenciamiento, el tema de la institucionalización y lamentablemente estamos a la vuelta de la esquina y compañeros y carreras que ahorita en este momento son nuevas, necesitan infraestructura para poder pasar la valla de licenciamiento a través de lo que nos requiere la SUNEDU. ¿Qué es lo que le falta al comedor? Se ha visto que hace recién una semana se ha aperturado. Tenemos de acuerdo al SEACE, si nosotros entramos a consulta del SEACE, podemos ver que hay un presupuesto de 558 mil soles. Estamos hablando de más de medio millón. Lamentablemente solo se da el comedor, pero se ha empezado el comedor. Ya tenemos con el día de hoy, bueno, si vamos a ir a comer el día de hoy, son seis días que recién inicia el comedor. Y lamentablemente en este momento no ni siquiera se cuenta con una... ¿Cómo te puedo decir en este momento? Porque mis compañeros estamos en pie de lucha. Ellos son los protagonistas, todos somos los protagonistas porque somos acá de todas las escuelas. Nosotros los estudiantes de la UNAM exigimos un comedor de calidad donde se dé un desayuno digno, un almuerzo digno si tenemos presupuesto. Bien, entonces de esta manera indican que son diferentes carreras que el día de hoy han salido para protestar. Se ha visto también, han estado rotando algunas imágenes acerca de los almuerzos que se vivieron en la Universidad Nacional de Mojueva. Entonces, es preocupante. También ha hablado con el presidente de la comisión y indicó que todo estaba encaminado, que el comedor ya se había aperturado, que la institucionalización también. Ya se habían dado reuniones con los diferentes directores de diferentes carreras. Entonces, al parecer esto no es tan cierto porque los estudiantes están saliendo el día de hoy a protestar y alzar y también a hacer sus pedidos a la comisión organizadora. Que sepan la universidad, compañeros, que nosotros no tenemos miedo. Que estamos reclamando nuestros derechos. Que sepan que el miedo se nos fue. Que pesó más la indignación. Que pesó más la incompetencia. Que pesaron más la indiferencia que tuvieron por nosotros. Porque los estudiantes somos importantes. Y la universidad no es nada sin sus estudiantes. Por eso estamos aquí parados, al frente, para que nos escuchen y nos miren. Y sepan que estamos enfoderados reclamando nuestros derechos. Somos la universidad. Y la universidad ya no está adentro. La universidad está aquí con nosotros. ¡Vamos, compañeros! ¡Palma! El comedor, sabemos que ya hace unos días se ha aperturado. Sí, lamentablemente se ha aperturado el comedor, pero casi a dos, tres semanas de que acabe el CVS, ¿no? Y prácticamente se ha tenido una pérdida del presupuesto durante más de los dos meses que se ha estado en stand-by del comedor, ¿no? Entonces, nosotros estamos creyendo que todo ese presupuesto que se ha perdido los dos meses pasados, pues se pueda destinar. Porque nosotros sabemos que si al final y al cabo no se hace uso total del presupuesto, al siguiente año el presupuesto anual nos termina reduciendo y es algo que termina afectando a los estudiantes. Mucho más aparte de ello es que hay universidades que tienen comedores que les brinda desayuno, les brinda almuerzo, les brinda cena, cosa que no se ve en la universidad, ¿no? Pese al gran porcentaje o la gran cantidad de dinero que se le destina al comedor. Por otro lado, esto también se debe a la renuncia de diferentes directores de algunas carreras aquí de la universidad. Sabemos y hemos conversado también con el presidente que indica que la institucionalización está encaminada, incluso hay reuniones. Ustedes que viven el día a día, esto no se está dando. Sí, justamente nosotros estamos acá en protesta porque ya muchas veces nos han paseado, por así decirlo. Muchas veces hemos presentado documento tras documento, no nos han hecho caso, nunca. Siempre han pensado que la universidad, la UNAM, nunca ha hecho sentir. Y ahora pues estamos con este tema de la institucionalización porque sabemos que al tener institucionalización nosotros como estudiantes vamos a ser parte de la asamblea, parte del consejo y tener voz y voto dentro de la directiva. Bien, amigos, vamos a, bueno, vamos a seguir con la información. Bien, para dar mayores detalles, economista Filinis, gerente de la Gerencia Económico y Social de Samegua, lanza crítica contra la gestión de John Larr y expresando que, bueno, se viene otorgando permisos de prevención de riesgos de defensa civil a través de la EPS cuando es jurisdicción de Samegua. Vamos a cerrar inmediatamente todos los locales que no tienen licencia de funcionamiento. Es así, el día de ayer justo hemos hecho un operativo, estuvo su medio, tenés seguro ahí presente. Ya. Y pudimos clausurar, digamos, el local de Gisela, el local de la Cumbioteca y el local del Amanecer. El de Gisela es reclausura porque ya lo clausuramos la semana pasada, ha estado cerrado cuatro o cinco días, lo han vuelto a aperturar, hemos acudido por eso ante el llamado que nos hicieron. ¿Y qué es lo que procede? Usted irá. Este es el local que ha sido ya reincidente, se ha hecho la acusación con la policía, se ha vuelto a entregar una notificación y ahora lo que procede es ir y ya actuar de manera más contundente, como indica la ordenanza 007-2022, que nos faculta a poder soldar, a poder echar tierra o a poder poner un muro de contención. Cualquiera de estos medios podemos usar con tal de que el cierre sea definitivo, ¿no? Porque hemos visto que hemos puesto el letrero, ha estado cerrado unos días, pero luego esas personas se han burlado, la verdad, de la autoridad, han desacatado lo hecho. Ahora, ¿qué indica el CISA? Al ellos sacar el letrero y reaperturar sin permiso porque no tienen licencia, el CISA indica una UIT de multa. Pero más que la UIT, la intención del señor alcalde de Zamego, Juan Antonio Izaguirre Barrios, es el cierre definitivo. Ninguno de esos lugares... Ahora, hay una pregunta, ¿por qué el alcalde no encabeza estas medidas? No está en el lugar de los hechos. La ordenanza indica que quien debe hacerlo es el gerente de desarrollo económico y social. En este caso, eso recae en mi persona. Claro. Ahora, ¿qué otros locales más están en el mismo camino? ¿Y cuántos locales cuentan o no cuentan con licencia de funcionamiento para estos bares y cantinas? Aproximadamente son 10 locales. Ninguno tiene. Ninguno tiene. Todos tienen que ser cerrados. Ninguno tiene permiso de fe en civil ni licencia de funcionamiento. Entonces, ninguno debería de operar. Pero recordar que esto no viene de ahora, viene de varios años atrás. Así es. Han pasado varios alcaldes por Zamegua, varias gestiones, y ninguno ha hecho nada. Así es. Nuestra gestión, el señor Juan Antonio Izaguirre Barrios se comprometió en campaña a cerrarlo. Estamos a poco de cumplir 7 meses y ya estamos haciendo la clausura. Y luego viene lo que les digo, el poder tapearlos, el poder llevar los muros o soldar estas puertas. Pero, no solamente vamos a clausurarnos con estas medidas. Necesitamos el apoyo de la ciudadanía en conjunto. ¿En qué aspecto? Que reflexionen, que hablen con familiares, que no vayan puesto lugares. Esos lugares han sido fallecidos el año pasado, este año otra vez. Es como que ellos mismos están yendo y buscando acabar con su vida. Luego se llora, pero no se puede traer la vida de la persona que falleció. Saben que de ahí les van a robar, que los van a acuchillar, van a salir heridos. Serenazgo ha salvado la vida de bastantes personas que han acudido, ha ido, los ha trasladado en las unidades a los hospitales más cercanos. Si no, de repente hubieran fallecido. Pero Serenazgo no puede estar por las 24 horas de Zamegua ahí patrullando. Tiene que patrullar y dar seguridad a todos los Zamegos, no solamente a la quebrada. Ahora, ¿esta gestión garantiza la clausura definitiva de estos locales en este sector? Sí. ¿O se piensa reubicar en otra zona? No, la clausura en este sector, sí. Pero hay otro lugar que se termina la ciudad de la diversión, que está dentro del plan de desarrollo urbano, y se pueden ahí, digamos, ubicar una zona lejos de los vecinos, lejos de los centros educativos como el Colegio Santa Fortunata, para que no hagan daño a la ciudadanía. Algo más, no solo necesitamos el apoyo de la población, sino de todas las autoridades. ¿En qué aspecto? Ya. Hemos podido ver uno de esos locales, el recibo dice EPS. EPS bajo cargo de quién está, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. ¿Sí? Así es. Entonces, no es posible que el EPS le dote de agua cuando es jurisdicción de Zamegua. Zamegua tiene su propia planta de tratamiento de agua, y Zamegua es quien dota de agua en el Zamegua. Claro. Así como la provincia le indica, indica algunos funcionarios, que ellos no pueden cerrar porque la quebrada hacia la izquierda, hacia arriba de Zamegua y Zamegua va a cerrar, entonces yo también le diría a la Municipalidad Provincial, titular de pliego, que le diga, pues, a la EPS que no se meta donde no debe dar agua. Es más, la EPS... Eso ya lo han hecho presentar a través de quejas... Vamos a presentar el documento, pero lo hemos visto ahora. Sería bueno que usted, como prevista, puede hacer una entrevista al directorio EPS, a ver qué le va a responder. Ahí hemos visto también en la tapa... Ustedes van a hacer esa... Ese llamado a atención. Sí, con documento. Es un documento, ¿no? Pero yo creo que ellos no tienen que esperar el documento, ¿no? Claro. El que quiere actuar, actúa de inmediato. Yo sé que su medio de prensa lo están escuchando. Claro. ¿Actualmente ustedes tienen una reunión el día de con la autoridad o funcionarios de la Municipalidad Provincial? Nuestro alcalde, el señor Juan Antonio Saguirra Barro, está en COPROCE, en Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana. Se ha reunido con el alcalde provincial. Ya. Ese es de carácter privado. ¿Privado? Sí, es privado por esta puerta cerrada. Entonces... ¿Qué llamado haría usted a la población? ¿Van a seguir en esta situación, no? De poder incidir en esas clasuras locales. Sí, como le digo, otros tenemos toda la voluntad del señor Juan Antonio Saguirra Barrios. Nos ha encargado de la Gerencia de Ruedo Económico el cerrar definitivamente... Bien, vamos con más información. El exgobernador Zenón Cuevas Párez se muestra a favor de los manifestantes de mañana 19 de julio. En otro momento se reservó de dar opinión sobre la actual gestión de Gilea Gutiérrez. Bueno, yo creo que es parte del escenario de esta crisis política social que vive el país. Es como resultado justamente de todo un proceso de crisis política. A tal punto que, desgraciadamente, la clase política, entre comillas... Ya. No da una correcta lectura el sentimiento y la percepción de la ciudadanía del Perú, de la sociedad peruana. Y esa situación definitivamente está llevando a este tipo de agudización, yo diría así, de los conflictos sociales. Un poder legislativo que está a espaldas del pueblo. Un poder ejecutivo que, desgraciadamente, también están extendiendo, vamos a decir, sus poderes a otros poderes. Al poder judicial donde definitivamente los derechos constitucionales no se están respetando como debería ser. Entonces, frente a ello, ya lo anunciaron anticipadamente, el día de mañana, 19 de julio, es como una réplica, vamos a decir, un recuerdo a lo que fue en el 79. Ya. Un 19 de julio, donde fue una movilización, un paro contundente. Y que, definitivamente, tuvo que irse la dictadura de entonces, ¿no? Encabezado por Morales del Mesa. Entonces... Actualmente es el momento de un cambio, usted considera, entendiendo la situación y la crisis que se vive en el Congreso, en el Ejecutivo, líderes de izquierda que se reúnen con Dino Balbuarte. ¿Qué es lo que buscan realmente los líderes de izquierda en algunos sectores que van y se reúnen con la Ministra de Cultura? ¿Buscan realmente la reivindicación de los pueblos o buscan sus intereses? Definitivamente son los intereses de los partidos o de los grupos o de las personas que están hoy en el legislativo, ¿no? Y definitivamente también ellos están dispuestos a defender este modelo, que para mí ya ha tocado fondo, ya está agotado. Por esencia y por naturaleza, ya muchos especialistas, expertos de entidades mundiales, como el Banco Mundial, entre otros, señalaron por claridad que el modelo económico neoliberal es en esencia corrupto e inmoral por naturaleza, por parte de ser capaz e inhumano. Entonces, nos hacen ver, por forma de comunicación, naturalmente centralizados en la capital, ¿no? Como que estuviéramos creando la maravilla. Y cuando últimamente incluso están apareciendo informaciones, incluso estaríamos liderando en lo que significa la crisis alimentaria, ¿no? El Perú, uno de los primeros, teniendo tantos recursos naturales, tantas posibilidades incluso, ¿no? Porque es que estamos en esa situación. Y esos grandes sectores de la población peruana, los trabajadores, tanto de la administración pública como los mismos privados, lo perciben, lo sienten. Y entonces, lógicamente, el único camino que les queda es la protesta, la lucha, ¿no? La acción directa. ¿Usted está de acuerdo entonces con las movilaciones de mañana? Definitivamente que no. Y yo quiero decir que cinco, porque claramente dicen, ¿no? En la Constitución, a mí, todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a petición, a reclamo, a movilización, a organización, a libre pensamiento, libertad religiosa, o sea, esos derechos en un país o en un gobierno que se reclama democrático, pues sí, nosotros vamos a protestar porque nuestra percepción es que no está respondiendo a los intereses del país. ¿Cree usted, don Zonón Cuedas Párez, que ahora la izquierda tenga la oportunidad de llegar al Congreso a través de Perú Libre? ¿O cree que se ha formado una alianza entre líderes de Perú Libre, izquierda, con el fujimorismo? Mira, ya se ha visto... Para la mesa directiva. En el Congreso es como que estoy viviendo una especie de mercado, donde la oferta, la demanda, el negociado, el arreglo... ¿Está de moda? ...con intereses particulares donde... Muy bien, señores, vamos a continuar con más información y también, bueno, Moquegua, escucha, la UNAM está de lucha, unos de la Universidad Macharón por diversas calles de Moquegua. En la Plaza de Armas de Moquegua han salido una movilización por las calles de la ciudad, los alumnos de la Universidad Nacional Moquegua, cuyos alumnos han estado muy temprano concentrados, ¿no?, en la propia universidad realizando un plantón. Bueno, se han animado a movilizarse a esta hora de la mañana. Aquí, por inmediaciones de la Plaza de Armas de la Ciudad de Moquegua, estamos observando, se han movilizado por distintas zonas de la ciudad. La Plaza de Armas de Moquegua se encuentran frente a la casa... Moquegua, escucha, la UNAM está en lucha, Moquegua, escucha, la UNAM está en lucha, Moquegua. Moquegua, escucha, la UNAM está en lucha, Moquegua, escucha, la UNAM está en lucha, Moquegua, escucha, la UNAM está en lucha, Moquegua. Vamos, compañeros, 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 compañeros. Bien, han llegado hasta el sector de la Plaza de Armas para hacer sentir su respectiva manifestación. Van a seguir su recorrido por las principales calles de la ciudad de Moquegua. Han hecho una especie de llamado de atención, ¿no?, de la opinión pública en este sector. Ahora nuevamente se movilizan, van a continuar por todo el sector de la Plaza de Armas de Moquegua. Y hacen de conocimiento que la Universidad Nacional de Moquegua, pues, está de lucha ante la serie de irregularidades que sucede en la universidad con la falta de la institucionalidad. Son una cantidad regular de alumnos quienes han salido a marchar por las distintas arterias de la ciudad de Moquegua. Alumnos jóvenes entre ellos, las carreras profesionales salen, han salido a movilizarse. ¡Nos Nah If Software! ¡Nos요! Autoridades reunidas en el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana COPROSEC acordaron emitir pronunciamiento apoyando a manifestantes el día de mañana, 19 de julio, evalúa suspensión de actividades en la provincial, expresó John Larry. Principalmente el tema de seguridad, lo que se nos viene el día de mañana, la protesta, la paralización que va a realizar el pueblo peruano, y viendo el tema de seguridad para que toda esta actividad de la protesta se realice en forma pacífica y que haya respeto tanto entre la población y los hermanos de la Policía Nacional. ¿Se ha acordado de alguna disposición? ¿Que se van a suspender las actividades? ¿O se desvane de forma normal en las municipalidades? Quedaron en evaluar la situación de educación, que es el lado más tangible. Entonces, es compromiso, van a evaluar el director de la UJER con el director de la región de educación, para ver la medida que van a tomar, si se va a suspender o no, con la laboración de educación. ¿En particularmente Carumas, las actividades se van a desarrollar de forma normal a Calé? En el caso de Carumas, sí, vamos a realizar las actividades normales, en Carumas, todo está tranquilo, hemos tenido la información de parte de la Comisión Nacional, de la Comisaría de Carumas, todo está tranquilo, entonces se va a la hora normal. ¿La población en Carumas está de forma normal? ¿No va a haber, por ejemplo, protesta? Usted sabe, Carumas siempre es un pueblo que ha quejado siempre en sus... Carumas es un pueblo que se suma a las personas, y Carumas y todo el baile de San Felipe y Tizani hacen pues las paralizaciones, ¿no? Pero, en este sentido, Carumas está esperando, me supongo, la contundencia que va a tener acá en la ciudad de Moquegua la paralización. Carumas, muchas gracias. A ustedes. Bien, estamos justamente para conversar con el alcalde de Don John Larre, Baila también, quien acaba de... también está ahí, él, entre otras, en el tema de la reunión con la señorita gobernadora, ahí en él. Que se han... se han incluido. Como el segundo tema, eh... Como usted sabe, en los míos que posee, estamos acá en relación a la ciudadana, se ha acordado de un pronunciamiento, donde efectivamente la Constitución respalda la movilización, y no hay ningún problema con eso. Pero, sin embargo, también, de alguna manera, la misma Constitución permite que no se prohíba, o no entre en violencia, y se prohíba el tránsito, la actividad de aquellas personas que no están de acuerdo con la movilización, ¿no? En todo caso, los derechos, digamos, poblados... ¿Se respetan? Así es. Entonces, ese va a ser un... ¿Un comunicado? Un corredor de pronunciamiento, que va a ser disponible en la tarde, y en ese sentido. ¿Se ha dispuesto, quizás, alcalde, que la Municipalidad mañana atienda en forma normal, va a ser normal, va a haber algún tipo de restricción? Estamos por tomar la decisión en este momento. ¿En las próximas horas? En las próximas horas vamos a tomar una decisión, para que quede muy claro y la comunidad sepa. Bien, muchas gracias. Gracias, alcalde. Muy bien, vale. Gracias, alcalde. Bien, vamos a seguir con más información y damos detalles también el día de hoy. Alcalde desconoce y desmiente a sus propios funcionarios sobre la intervención en la quebrada del cementerio. Alcalde, disculpe, ¿puede detener a la prensa? Alcalde, ¿tiene un tiempo para responder a la prensa o no? ¿O tiene muchos de ustedes? Su agenda parece muy recargada. En campaña no corría como ahora corre usted, alcalde. ¿Qué pasa? Pero hay bastantes responsabilidades también. Alcalde, ¿no quiere responder al tema en la quebrada del cementerio? ¿Qué pasa? ¿El tema en la quebrada del cementerio? ¿No quiere responder? No, le pregunto porque me consta muy raudamente. ¿Qué quieres preguntar? Porque tengo otras actividades que se han hecho? ¿A qué me quieres preguntar? ¿Qué quieres preguntar? Por ejemplo, sobre el tema de la quebrada del cementerio. ¿De qué actividades? Ya hemos hecho operativos el día de ayer. Hemos consulado tres locales más. Ya vamos a continuar con los operativos. Vamos a seguir trabajando para poder consulir todos estos locales que no cuentan con el mismo funcionamiento. Ahora, alcalde, el tema de defensa civil. ¿Quién es que entregan las autorizaciones a los lugares que están establecidos ahí? ¿Es la provincial o las digitales son nuevos? Lo que yo he hablado es que hay una autorización, o perdón, hay una inspección de defensa civil que se ha otorgado el año pasado. Eso lo he puesto como ejemplo, que tengamos mucho cuidado cuando se hagan las inspecciones, para que no sea una herramienta que estos locales puedan continuar con su trámite de funcionamiento. Ya se ha establecido claramente cuáles son los procedimientos, pues tenemos que nosotros cumplir nada más con lo que está normal. Alcalde, ¿qué tiene algún área de cobranza coactiva en la municipalidad? No, la municipalidad no cuenta con un área de cobranza coactiva todavía. ¿Y para cuándo se piensa creada? Porque también puede ser un arma para cerrar y intervenir sus locales, ¿no? Sí, estamos haciendo la evaluación respectiva, ya en su debido momento, para implementar. Ok, bueno. Alcalde, los recibos de la EPS llegan por parte de la provincial. ¿Se va a hacer la queja también a la EPS? Porque eso son razones suficientes para que los locales... Bueno, pues, ¿no? Digan que los permisos se les da a la provincial y no a la distrital. Mira, los usuarios, cualquier persona creo que tiene un domicilio, hace su trámite para solicitar agua potable y se reúne los requisitos ya la empresa... Pero si está al lado de Samegua, le corresponde a Samegua. Es que ese sector abastece la empresa de prestadores de servicios, la empresa de Moquegua. Pero su funcionario... Nosotros no tenemos red de agua potable en ese sector. Pero su funcionario llegó a tener otra cosa, que de repente debería ser por parte del pago y lo recibo por parte de la municipalidad. Mire, nosotros hemos recibido una infraestructura hidráulica, que en este momento no contamos con una red de agua potable en ese sector. ¿No? No, no tenemos responsabilidad en ese sector. Bueno, bueno. Bien, bueno, alcalde, gracias. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Bien, nos vamos a una pausa, me indica. Volvemos con más. Gracias, alcalde. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 el país, que nos escuche la señora Adina Bologarte que de una vez debería dar un paso al costado para evitar más pérdidas de vidas quizás ojalá que no se llegue a eso y se pueda solucionar los temas económicos en nuestro país ¿Qué se va a hacer con los taxistas o las empresas que se nieguen o prácticamente no participen del paro? Bueno espero que todos mis compañeros Bien y realizan exposición sobre el shock de inversiones para municipalidades distritales de Moquegua, esto estuvo a cargo o encabezado por la gobernadora regional El marco normativo que nos permite hacer este shock de inversiones está la ley orgánica de gobernadores regionales, está el decreto legislativo 1440 del sistema nacional de presupuesto público está la ley 31638 la ley de presupuesto del sector público para la ley fiscal 2023 las directivas de ejecución presupuestaria directiva del sistema nacional de programación multinacional de inversiones siguiente por favor dentro de la ley de presupuesto del sector público para la ley fiscal 2023 en el artículo 16 Bien, ¿qué tal amigos de Televisión y Radio Expresión? Nos encontramos en este momento en gobernación en el quinto piso del gobierno regional de Moquegua donde se está llevando una exposición acerca del shock de inversiones para municipalidades distritales de Moquegua hacer una transferencia presupuestal a los gobiernos locales como fecha máxima que establece la ley de presupuesto es hasta el tercer trimestre del año 2023 Siguiente, por favor Siguiente Actualmente nuestro presupuesto para inversiones de iniciar un PIA con 241 millones de soles un presupuesto inicial de apertura a la fecha tenemos solo para proyectos 283 millones de soles de los cuales a la fecha ya se han ejecutado 85 millones representando un 30.3% Siguiente, por favor La fuente de financiamiento que vamos a utilizar es recursos determinados el rubro Canon y sobre Canon Realidad Mineras respecto a las municipalidades beneficiadas dentro de las potenciales municipalidades beneficiadas son aquellas que su presupuesto con el que cuenta para ejecución de inversiones sea por debajo de los 7 millones de soles en este caso tenemos a la Municipalidad de Ichuña la Municipalidad de Pukina Municipalidad de La Capilla Municipalidad de Yunga Matalaque Yoque Cualaque Uvinas Quinistaquillas En la provincia de Mariscal Nieto tenemos a las municipalidades de San Cristóbal y la Municipalidad de Cuchumbaya En el caso de la en la provincia de Ilu tenemos a la Municipalidad de Pacocho Ahora, cabe resaltar que es importantísima esta transferencia presupuestal en el caso de la Municipalidad de Quinistaquillas por ejemplo la Municipalidad de Quinistaquillas ¿Puede regresar por favor dos antes? ¿Una más? Ahí Por ejemplo la Municipalidad de Quinistaquillas solo tiene un presupuesto de 388.974 soles para inversiones entonces lo que vamos a hacer hemos luego del trabajo con todo el equipo técnico se ha tomado dos puntos dos niveles de transferencia para aquellas municipalidades que tengan menor o igual a un millón de soles de presupuesto para ejecución de inversiones una transferencia de 750.000 soles y para aquellas municipalidades que tengan más de un millón de soles 500.000 soles en el caso de la Municipalidad de Quinistaquillas de 388.000 soles estaríamos transfiriéndole 750.000 soles entonces sería una suma muy importante que ayudaría que estaríamos hablando de casi el 200% de su presupuesto que les ayudaría a poder ejecutar culminar algunas inversiones pendientes de ejecución lo mismo para la Municipalidad de Ubinas o Alaque casi el 100% adicional a su presupuesto entonces para esas municipalidades es de suma importancia y les ayudaría bastante poder ser beneficiados con esta transferencia avanzamos por favor a los requisitos y finalmente va a ayudar a que el gobierno local atienda una necesidad inmediata esa sería la respuesta si quisieras complementar miren como le dijo la señorita gobernadora los proyectos grandes los proyectos macros los ve el gobierno regional esta transferencia va a servir para poder materializar sus proyectos de inversión poníamos el ejemplo de la Municipalidad de Pukina por ejemplo la Municipalidad de Pukina para ello si es importante terminar asegurar la ejecución de sus carreteras de acceso en el camino vecinal Pukina a Hilaque por ejemplo el costo de inversión de ese proyecto es de 769 mil soles con los 750 mil que se les transfiere ejecuta al 100% ese proyecto o tienen otro proyecto que es reparación de las bocatomas en Tomamayo en Pukina para ellos si es importantísimo este recurso si bien es cierto hay muchos expertos que determinan que las inversiones deberían ser macro habría que también tener el otro aspecto tener en consideración el otro aspecto de la población beneficiaria nosotros los que estamos en el marco del INVIORTP orientamos los proyectos al cierre de brechas para una población que tiene una infraestructura de riego que no tiene una bocatoma con el hecho de intervenir la bocatoma estás aportando a su desarrollo de su comunidad el objetivo de esta transferencia es para que los gobiernos locales a través de sus competencias que establece la ley orgánica de municipalidades puedan ejecutar sus proyectos de acuerdo a su nivel de competencia proyectos de pistas veredas canales bocatomas lo que ellos tengan ya previsto y programado en sus respectivas programaciones multinacionales un saludo señorita gobernadora también los funcionarios que lo acompañan respecto a la situación algo ya creo que ha ido resolviendo el tema del funcionario que acaba de hacer un sola palabra porque yo decía si bien es cierto hay que hacer transferencias porque es verdad hay municipios que tienen una cantidad ínfima de recursos pero esas transferencias que se hacen no sé si va a ser una situación de acompañar algunas inversiones para completar lo que ellos ya tienen por ejemplo en un determinado proyecto y si van a cerrar brechas de todas maneras si apuntan a cerrar brechas de todas maneras en esos distritos y lo otro que a mí también quería un poco complementar o señalar sobre lo que dice mi compañero Adalberto es que a mí más bien me preocupa que las autoridades ustedes observen con tanta pasividad y hasta indiferencia y lo ha notado esta campaña millonaria de la sociedad nacional de minería energía y petróleo respecto a lo que pretende desaparecer el estado bajo las inversiones privadas que no son tan exitosas como tenemos experiencias en agua y saneamiento en el centro de la ciudad y con los problemas que tenemos por ejemplo en el sector de la construcción del COA pero yo veo que permanentemente inciden en esa situación y lo que quieren es posicionar un poco de que no sirven para nada el ejecutivo o el gobierno o el estado y ellos son la única alternativa que creo debería ir pero lo otro sí me preocupa si se cierra brechas y se va a hacer un trabajo conjunto con las inversiones que ellos hacen por ejemplo ellos tienen caminos pero ellos a veces ya tienen avanzada esa inversión y ustedes van a complementarla o van a hacer proyectos cerrados ustedes a nivel de gobierno regional bien para un poco disipar esta duda lo que nosotros queremos con esta asignación de los recursos es justamente buscar en primer lugar el cofinanciamiento allí va a quedar a criterio del alcalde del consejo regional cuáles son las obras o el IOAR que tienen que priorizar del lado de nosotros está poder cofinanciar si el recurso es mayor tendrá también la municipalidad que poner una contrapartida y nosotros vamos a asignarle el recurso que además tiene un tope ¿no? entonces en esa línea lo que sí se va a hacer a través del gobierno regional es un acompañamiento para que estos recursos se usen de la manera más óptima no sé si Hugo quisieras complementar si justamente esta asignación de recursos presupuestales no solamente va a ayudar a que los gobiernos locales puedan presupuestar obras de mayor magnitud sino que también va a permitir de que la gente bien vamos a escuchar a la gobernadora que se ha referido también al shock de inversiones también sobre el paro de mañana y sobre las clases de las instituciones educativas estamos nosotros priorizando o destinando 7 millones que sería el monto total que va a beneficiar a diferentes distritos de la región Moquegua en las municipalidades que tienen un corto presupuesto Gobernadora relativamente hay un tema que también le voy a llamar a la población para el día de mañana si por medio le voy a llamar a la sociedad en Lima el gobierno regional ¿a qué medida va a acatar ello o va a acatar mañana o qué decirle a la población también bueno nosotros como gobierno regional tenemos diferentes actividades y tenemos que garantizar que los servicios que brinda el gobierno regional se haga con normalidad vamos a nivel de los trabajadores que trabajan para esta institución dar una facilidad en la hora de llegada pero de ninguna manera vamos a suspender las labores porque tenemos diferentes actividades reuniones también técnicas y no podemos nosotros parar ¿no? eso podría ser una cosa ¿no? 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 estamos disponiendo que se les dé la facilidad en la hora de ingreso? Gobernador usted tiene una posición clara a inicios de este año en la protesta que se ha refinado con las demás regiones y por el abuso otro día a nivel nacional ahora ¿cuál es su posición referente al tema? bueno bueno lo que puedo señalar es que la protesta o la manifestación programada para el día de mañana es un derecho de la ciudadanía a protestar y como gobernadora de la región Moquegua siempre exhortar a que no se caiga en ningún tipo de abuso ni de la policía nacional en la represión que se vio en las protestas anteriores y también a pedir calma y respeto también a los manifestantes tanto de la de la cosa pública como de la cosa privada en los 7 meses de este año ¿cómo trabaja el gobierno nacional con el gobierno regional a nivel de la policía? bueno como miembro de la ANGR podemos indicar que hay cierta desazón por parte de los gobernadores del país porque no todos se benefician con las iniciativas que tiene el Ejecutivo Nacional yo creo que parte de la protesta o la manifestación que se va a expresar el día de mañana es porque la expectativa de la población es diferente a la atención que da el Ejecutivo Nacional y el sur del país de cierta manera en esta gestión nacional en esta gestión de la Presidenta Dina Boloarte ha quedado relegado vemos que no hay atención al sur del país y en esa línea nosotros siempre diremos nosotros hemos sido elegidos para representar a la región de Moquegua y para también hablar de las necesidades que tiene la región en esa línea nosotros tenemos la obligación como gobernadora regional de seguir articulando esfuerzos de solicitar la atención del Ejecutivo Nacional en los diferentes espacios y necesidades que tiene Moquegua hemos estado en una emergencia estamos con un decreto de estado de emergencia por la erupción del volcán Uvinas tenemos una mesa de diálogo de Coralaque que no funciona y entonces en ese sentido exhortamos al Ejecutivo a que le dé la misma atención que le da al norte del país le dé al sur del país como lo dije en un canal nacional el sur también es parte del país y debemos y merecemos la misma atención a la necesidad de que gobernadora debería renunciar la presidenta y no evaluarte según su criterio bueno yo creo que esa es una decisión que le compete directamente a la señora presidenta lo que sí puedo manifestar es que la población está cansada de este congreso que verdaderamente ha secuestrado a los otros poderes del estado y que finalmente tiene más del 90% de desaprobación yo creo que es hora que escuchen a la población tenemos un congreso de espaldas al pueblo que no escucha y no quiere escuchar vamos amigos con más información y damos también mayores detalles el día de hoy nadie da la cara y ahora se hacen llamar los autoconvocados está realizando la apoyada para financiar gastos de quienes están en Lima para participar en esta protesta aquí en el parque 12 de mayo se está realizando una actividad una apoyada por parte de quienes mañana van a salir a protestar hacia Lima para poder sumar justamente recursos económicos y poder llegar hacia Lima ante esta marcha convocada para mañana 19 de abril en Moquegua hay grupos de ciudadanos quienes se han autoconvocado esa es la palabra a la que refieren y que prácticamente se han montado una carpa aquí en el parque 12 de mayo haciendo una apoyada para buscar fondos para poder sustentar los gastos hacia la ciudad de Lima justamente estamos viendo ahí esa actividad estamos ahí observando bueno no hay ningún tipo de frente dicen ser los autoconvocados están aquí están aquí justamente para poder conversar lo de la señora Delia a ver Alarcón con quien vamos a dialogar para poder ¿qué tal Delia? ¿qué tal? mucho gusto bienvenida a los medios de comunicación a ver ¿qué nos puedes comentar? a ver para saber quiénes están convocando a esta actividad mucho gusto gracias hermanos periodistas aquí no hay un dirigente que está organizando esta actividad esto es de los autoconvocados venimos en forma voluntaria apoyar por una consigna que tenemos el cariño a nuestra patria nuestra patria nos necesita ha habido tantas muertes que no hay ni un acusado sin embargo la señora Dina se jacta de decir yo no mando ni comando nos dice de que cuántos muertos quieren por eso es que nosotros el pueblo estamos organizándonos autoconvocándonos personalmente yo hablo a nombre título personal de que yo no me voy a rendir porque mi pueblo está totalmente contaminado Cuchumbaya cómo está cómo está río Coralaque cómo nos ha contaminado con ese camión que se ha volteado con petróleo cómo las mineras nos maltratan se saquean nuestros recursos y no pagan de todos los minerales todo ello nos motiva a estar en contra de este gobierno por eso es que estamos aquí presente haciendo esta actividad para ayudarnos de alguna manera para los hermanos que ya están allí en Lima ¿cuántos aproximadamente han viajado a Lima? no podemos hablar porque ya ustedes saben cómo estamos ahorita mi persona yo ya estoy sindicada como un dirigente del mercado cuando ni siquiera soy dirigente en una relación de algunas personas el ministerio público ha exhortado a algunos ciudadanos que son 21 que no deben estar en actos de tipo de protestas que puedan de alguna manera incomodar a la ciudadanía y a usted la han puesto como dirigente de comerciantes en el distrito de San Antonio ¿usted qué tiene que decir? por eso una vez más le quiero decir al pueblo de Moquegua y a este señor fiscal de que mi persona no va a ser culpable de que algún infiltrado rompa algún vidrio de algún vehículo o de una institución cada persona es responsable de sus actos yo más bien digo y insto al pueblo de Moquegua si esta vez no lo vamos a sacar a esta señora llamada Tina Bulbarte entonces estamos sometidos y sentenciados a morir sufriendo por eso es que tiene que haber unidad el gracias amigos por su amable sintonía viene Hacienda Regional de la clama por su amable sintonía en esta señora y en esta señora